Sale y dice... Ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba Porque tú has sido mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo te entregaba mi corazón Porque yo quiero mi morenita Estar contigo en misión María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María, María Elena María, María Linda Morena A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Yo te entregaba mi corazón Porque yo quiero mi morenita Porque yo quiero mi morenita Estar contigo en misión Y con un beso lleno de amor Yo te entregaba mi corazón Porque yo quiero mi morenita Estar contigo en misión Y con un beso lleno de amor Yo te entregaba mi corazón Porque yo quiero mi morenita Estar contigo en misión María, María, María Elena María, María Linda Morena María, María, María Elena María, María Linda Morena Ok, mis amigos, avanzamos, seguimos, seguimos Las edades, dice, para complacer a las damitas, tenemos con mucho cariño Y dice ¿Para qué me haces desprecio? Si se nota que me quieres Ya no te hagas más la maritina, que por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides Que solo quiero jugar, yo los dejo y te averigües No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte No hagas caso a las edades, si por mi sientes bonito Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si te amé con solo verte Ahí quedaron las edades ¡Mande!